La verdad que ha sido todo un desafío, estoy en un periodo interinato, digamos, que va hasta el 31 de marzo, o sea que resta muy poco tiempo, pero bueno, sí, todo un desafío y la verdad que lo hemos podido llevar adelante de la mejor manera. Comentanos un poco, porque se han venido capacitando y este fin de semana tuvieron precisamente una de estas capacitaciones. Sí, en este caso, este fin de semana, se llevó a cabo una capacitación sobre manipulación de bombas hidráulicas, que bueno, para que la gente lo entienda un poco mejor, son las bombas que vienen colocadas en los autobombas, que nos sirven a nosotros para la extinción de incendios, en este caso incendios estructurales, ya sea de vivienda o de mayor magnitud, como sería un comercio o algo por el estilo. Este, al curso lo brindó personal idóneo, sí, de Buenos Aires, la empresa Autobombas y Servicios, y estuvo dictado a todo lo que es cuerpo activo y aspirantes también, que están próximos a ascender a cuerpo activo. ¿Cuál es la importancia precisamente de esta capacitación y hacia dónde apuntaba, hacia el funcionamiento de las bombas? Claro, la idea era sumar nuevas técnicas, a las ya conocidas, sumar nuevas técnicas, que de hecho van apareciendo técnicas nuevas y tecnologías nuevas todos los días prácticamente, así que la idea era adaptarnos a ese sistema y que nosotros tenemos todas las autobombas que son importadas, de Europa, entonces no son iguales a las bombas nacionales como las que teníamos. Los famosos 350 que teníamos nosotros eran todas bombas nacionales, empezamos a traer camiones importados, y bueno, la capacitación para este tipo de bombas, la verdad que era muy necesaria. Es una herramienta importantísima, sobre todo para cuidar el agua, son bombas que tienen mucha potencia, tiran mucho caudal de agua, y para explicarlo un poquito, vamos a un incendio de una vivienda, en tres o cuatro minutos, si no sabemos optimizar el recurso hídrico, podemos quedarnos sin agua. Eso sería un problema importantísimo para nosotros, así que esto apunta a el trabajo en cadena de bombas y demás como para poder resolver cualquier tipo de situación, de la forma más eficaz. Con respecto a la capacitación, permanentemente lo están haciendo, vemos chicos que o la hacen acá o viajan, la verdad que es algo al cual siempre se hace hincapié en el cuartel. Sí, fundamental, capacitarse es fundamental, tratamos de hacerlo a diario, este año, o sea, el año pasado, 2020, estuvimos la verdad que muy complicados por el tema de la pandemia, lamentablemente no pudimos recibir capacitaciones que son las que vienen de federación, por una cuestión lógica, no podíamos juntarnos, no podíamos viajar, pero bueno, lo fuimos haciendo en burbujas y muy de a poco, muy a cuenta gotas, lo que es el año pasado, pero bueno, gracias a Dios este año las condiciones se fueron dando y mejorando para que podamos empezar a, normalmente, volver al ruedo. Espero que la situación siga así, porque pactadas para el año tenemos varias capacitaciones que son fundamentales. Para nosotros, si dejamos de capacitarnos, dejamos de adquirir conocimiento nuevo y en cada materia de lo que es bomberos, que no solamente es incendio, hay muchísimas cosas, a diario van saliendo nuevas técnicas, nuevas tecnologías, entonces siempre es importantísimo estar al día con ese tema. Bien, hoy finalmente reinician las actividades en la escuela, para los más jóvenes de capacitación y de formación, ¿con qué expectativas? Y bueno, sabemos que había una inscripción abierta, ¿cómo ha sido la misma? Sí, bueno, la inscripción ha sido exitosa, ya finalizó, hoy a las 20 horas se va a dar la apertura del ciclo electivo 2021, 2021, hay alrededor de 11 chicos anotados, en las edades de 17 a 35 años, que es la edad más adulta, digamos, son los que van a prepararse y a estudiar para pasar a cuerpo activo, ¿sí? Así que, bien, bueno, lo vamos a enfrentar de la mejor manera, capacitándolos a los chicos para que salgan, el objetivo es poder sacar buenos bomberos, para que el día de mañana el número de cuerpo activo sea grande y podamos de esa manera tener más número para resolver las emergencias diarias. ¿Qué tiempo le lleva a un aspirante integrarse, realizar todo el ciclo de estudio? Desde la escuela de capacitación de la provincia está estipulado que se pueda realizar en un año, ¿sí? Eso está dividido, son materias que están divididas en módulos, y bueno, está armado y diseñado para que en el término de un año los chicos ya puedan dar ese gran paso y pasar a cuerpo activo. Después puede llevar un poco más, un poco menos, en relación a los tiempos que cada uno disponga, pero básicamente es un año.